Imagínate que tú vas tranquilamente paseando por la calle con un amigo, con un vecino, con un conocido o simplemente vas paseando y te encuentras a alguien y te paras a hablar con él y te cuenta una historia de la vecina no sé qué tal y que ha hecho no sé qué barbaridad o que le han engañado a la pobre mujer y dices... Y dices, tú, yo, pues he dicho, si esa mujer ha hecho eso, que me dices, la verdad es tonta. Y de repente viene alguien por detrás y te pone una mordaza en la boca. Pues esto es lo que ocurre cada día con Facebook. La plataforma que se dirige como defensora de la libertad de expresión, la libertad de los derechos y, bueno, Medio de Comunicación Universal es la plataforma que más censura. No puedes tú ni crear una hipótesis siquiera de que hay que ser gilipollas para hacer esto. Como digas la palabra gilipollas, viene alguien que no sabemos qué titulación tendrá. No creo que sea un abogado, un experto en leyes, doctorado jurídico, yo que sé, en el Tribunal Constitucional de España. No, no. Tendrán cuatro pringados, porque dudo que tengan incluso periodistas, alguien que sepa lo básico de la libertad de información, el derecho a opinar y la libertad de expresión. Tres cosas que viola la plataforma Facebook. Facebook viola derechos humanos, derechos y libertades constitucionales y fundamentales recogidas en la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque le sale la gana, porque es una plataforma privada y puede controlar todo lo que dices. O sea, puede controlar tus conversaciones privadas con alguien. Y si a alguien le ofende que le llames tonto, te borra. Que le llames tonto. Yo, el otro día, mira, os voy a comentar que en mi caso personal tenía un amigo que está muy enfadado conmigo, o no ha sido amigo mío, pero bueno. Bueno, le enfada que voté a Vox las pasadas elecciones, porque él es del PSOE. Y siempre hemos sido muy amigos cuando éramos los dos de izquierda, votantes del PSOE, pues era amigo mío. Y sin embargo ha empezado a criticarme en redes sociales. Cada vez que opinaba yo en otro foro de noticias, de un periódico, de tal, salía él a criticarme. Y el otro día le mandé este comentario y Facebook me bloqueó. Dije, bueno, tres días. O sea, por decir una cosa, una opinión que tienes tú sobre un amigo, decirle al amigo, el amigo me denunció y citó al bullying. Me parece que era, o no sé qué, tres días sancionado. Pues el segundo día, la segunda vez, me pasaron una captura de pantalla, no sé si era una feminista, que decía una barbaridad de... No me acuerdo, es que no me acuerdo qué bobada era. Y dije, si esta mujer ha dicho esto, a que prefería matar a la... Que había que matar a todos los hijos varones, me acuerdo yo. Bueno, esto es un fake, ¿no? Pero me pasaron el meme y yo, como periodista, dudé. Y dije, uno duda de todo. Yo todo lo que me dice la gente lo dudo. Bueno, periodismo, ¿no? Y dije, si dijo eso, esta mujer es tonta. Oye, pues me denunciaron el comentario y me propusieron, no sé si ya era una semana, 15 días o qué. Tercera vez. Pues estaba yo hablando con un tema muy de afuelidad esta semana, en la entrevista a Miguel Bosén, que ha generado muchas opiniones en redes sociales, controversias y demás. Que, de hecho, yo opiné el otro día a través de Twitter en Julián La Onda. Bueno, en Facebook no puedo opinar porque me han bloqueado. Y entró uno, os pondré luego la captura de pantalla de... Os voy a dejar mi Facebook privado para... Es privado, pero bueno, está público, o sea, quien me quiera seguir lo puede hacer. Pero bueno, es mi vida personal, no es nada de otro mundo. Bueno, comenté... Defendí a Miguel Bosén. Defendí la libertad de expresión o la libertad de opinión que él puede opinar y ser negacionista. Como yo puedo opinar y estar a favor de las vacunas. Oye, el otro día sacaron a un anciano, que no tiene ni puñetera idea de medicina, que recomendaba a todo el mundo que se le vacunase. Porque a él le habían pinchado y le había sentado bien. Vale, pues tiene la misma opinión. La del anciano este, que no tiene ni idea de vacunas, ni de medicina, ni nada. Es un señor de pueblo que le fueron allí y le dijeron... Te ponemos esta, te pinchamos a... Qué bien, pues ya está. Y ya puede... Ya estás inmunizado, le dijeron. Bueno, no estoy hablando del tema de vacunas. Estoy hablando de la libertad de expresión opinión en redes sociales. Bueno, pues igual que el anciano este puede recomendar ponértela, Miguel Bosio puede decir que no se lo cree. Como Victoria. Lo que pasa es que cuando dice a alguien que no se lo cree, se le echan encima. Negacionista. Que a mí me da igual. De hecho, además no tiene nada que ver con esto. El tema. ¿Por qué me cayó a mí la boca Facebook? A ver, bueno, como todos sabéis, porque ya me seguís en este canal, que ya llevo desde 2019, aunque llevo dos años desmonetizado, otro día hablaré de esto. Bueno, si no me borran el vídeo, claro, porque así funciona esta plataforma, que tampoco... Libertad de expresión no mucha, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Bueno, a este señor le parecía mal que Miguel Bosé hubiese sido padre. Todo el mundo sabe que Miguel Bosé es maricón. El que se oye de esta plataforma sabe que yo también soy maricón. O sea, esto está claro. Sí, soy periodista, youtuber, Asperger y maricón. O gay, si queréis llamarlo suave. A mí no me importa que me digas maricón, a no ser que lo digas con mala entonación. Como, oye, cuando me dicen en broma que te den por culo... Depende quién te lo diga, con qué tono... Anda que no mandes a tus amigos a tomar por culo. Pero lo dices en plan broma, no en plan ofensivo. Y eso que los Asperger, para distinguir estas cosas, nos cuesta, ¿no? Bueno, pues a este os pondré, no sé si se llamaba Miguel o como se llamaba, o Mario, os pongo al final el cacho de vídeo. Le pareció mal que Miguel Bosé pudiera adoptar hijos, o los tuvo con madre de alquiler. Y bueno, uno que es maricón me pareció un comentario homófobo. Y yo salí a defender... Yo creo que Miguel Bosé, o cualquier maricón del mundo, tenemos derecho a cuidar niños. Y de hecho, si hay niños que sus madres o padres les abandonan... Tienes ahí, por ejemplo, mi hija, antes de las tres televisiones, si la veis, yo la veo tal día como hoy, domingo, si después de ahí la entrevista de Miguel Bosé, la veré. O sea, es una niña que tiene dos padres heteros, sí. Bueno, dos padres, padre y madre. Pero dos padres quiere decir padre y madre. Y, bueno, el padre un delincuente, que es el mejor, y la madre una borracha alcohólica. O sea, tener una madre y un padre heterosexuales no hace al hijo que vaya a ser cuidado mejor. Hay madres yonkis, hay niños bebés, incluso, que han tomado una droga y han tenido que ser llevados al hospital. ¿Por qué? Porque tenía la madre las drogas por allí tiradas en las pastillas, en la eronina o lo que tuviera. Y han tenido que ser llevados al hospital. Hay madres y padres maltratadores. O sea, que ser hetero no te hace mejor persona, ni que vayas a cuidar a los hijos mejor. Esto es un tema que he tenido yo controversia y polémica con mi padre, porque tampoco ve la postura esta. Y yo lo que comento en este vídeo, bueno, el vídeo es la captura de Facebook, para que veáis que yo lo que os digo es la verdad y está grabado. Y lo grabo, para que os voy a dejar entrar en mi Facebook personal, Visita Guiada. Yo defendía a Miguel Bosé, maricón, que pudiera adoptar y tener dos niños o cuatro o los que tenga. Y a este señor, el que me responde, le parece mal. Y yo le digo, puede incluso un maricón, como Miguel Bosé o como yo, cuidar mejor los niños que un matrimonio o una pareja de heterosexuales. Que igual les maltrata. Pues este, esta defensa, este argumento que doy, es por el que el homófobo de Facebook me ha censurado 30 días. Que a mí que me censure 30 días, o un mes, o dos, o toda la vida, me da igual. Pero lo que quiero dejar claro es que Facebook no sólo atenta contra la libertad de expresión, no sólo atenta contra la libertad de opinión, sino que es un puñetero homófobo de mierda que le parece mal que yo defienda los derechos de los homosexuales a poder cuidar niños. Y si alguien ha dejado, como a mi niña, en un orfanato, abandonada, porque hay padres que abandonan a sus hijos, y va una pareja de maricones, y los adopta, y los cuida, y les da un hogar, chapó. Yo creo que estarán mejor cuidados esos niños, por dos personas, aunque sean del mismo sexo, que les quieran, que por dos padres, aunque sean heteros, padre y madre, que no les quieran. Bueno, igual lo que le ofende a Facebook es que yo use la palabra maricón para dirigirme a mí mismo. No sé. Muy buenos días. Bueno, pues este es mi ordenador. Y esta es mi cuenta de Facebook. Ese es mi hermano, mi padre, mi madre, y yo. Foto de familia. Y yo con mi perro. Bueno, pues... Como veis aquí, me pone... Cuenta restringida. Y pinchamos... Y me dice las restricciones. Dice, no puedes publicar... Ni comentar... No me dejan comentar, o sea... No es que no te deje publicar, no te deja abrir la boca ni hacer comentarios. Y vamos a ver por qué. Pues dice... Cuando pinchas, perdón, se ha ido. Tu comentario no cumple nuestras normas comunitarias. El lenguaje incita al odio. Tu comentario no cumplía nuestras normas comunitarias. Es que hablé hace unas semanas, se me ocurrió decir que hay que ser tonto. Bueno, el primero es que llamé ignorante a un amigo, que era amigo mío, pero bueno, le sentó mal que yo vote a Vox. El segundo es que dije que para hacer eso, decir eso, hay que ser tonto, y a Facebook. Y el tercero es homofobia de Facebook. El comentario dice que... Le digo yo, le contesto a Mauro, Paniza Iglesias. Prefiero dos niños cuidados por un maricón a un padre o una madre o madre maltratador. Bueno, pues esto le parece ofensivo y dice que no cumple normas de la comunidad y que incitó al odio. O sea, el lenguaje incita al odio. ¿Qué le incita al odio a Facebook? O sea, que defienda yo que los homosexuales podamos adoptar hijos. O sea, esto es lo que le parece mal a Facebook. O sea, que Facebook es un homófobo de mierda. Porque yo defiendo que dos padres pueden cuidar a un hijo incluso mejor. Bueno, que puede haber dos padres y maricones. Que podemos cuidar mejor a un niño que un padre o una madre. Que hay padres o madres maltratadores. Pues esto le parece que no cumple las normas. O sea, Facebook eres un homófobo de mierda. Los maricones, porque seamos maricones, estamos igual capacitados, igualmente capacitados y en algunos casos igual mejor para cuidar a hijos, para criar niños que dos personas heterosexuales. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.